Hoy toca Book Haul. Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Vamos a empezar ya a ver todos estos libritos nuevos que han llegado. Antes de empezar, os recuerdo que si queréis apoyar mi contenido podéis dar un like al vídeo, suscribiros al canal si no estáis suscritas o suscritos, y que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y el enlace a mi Patreon por si queréis apoyar mi contenido un poco más, formar parte de la comunidad, acceder a un montón de contenido exclusivo y al club de lectura. Creo que este es uno de los Book Hauls más grandes que he hecho nunca en el canal y no me arrepiento porque estoy súper feliz con todos estos libros. He dejado pasar unos cuantos meses y por medio ha habido Día del Libro, ha habido regalos, ha habido la vida de una lectora y una coleccionista de libros, eso ha habido. Lo primero que os enseño es una colección que me he cogido todos, entonces me los quito de en medio porque estas montañas corren peligro ahora mismo aquí. Así que os enseño esto, que seguro que ya lo habéis visto. A ver, si estáis por aquí desde hace un tiempo sabéis que Charlene Harris, autora favorita, True Blood, saga de vampiros favorita. Todo bien, entonces, nuevas ediciones, ¿qué tenía que pasar? Pues que yo me las comprara, por supuestísimo, y encima hay que tener en cuenta que las ediciones antiguas, muy bonitas, no son las que tenía yo en español, quiero decir, y que estas nuevas son preciosas. O sea, me encantan, me encantan. Sabéis que yo tengo delvididad por las colecciones de libros de colores y que encima me encantan los diseños que han hecho, así que bueno. Ahora mismo tenemos los seis primeros, están publicándolos de tres en tres y yo estoy deseando ya que publiquen los tres siguientes, quiero tener toda la colección y genial. Hace poco os puse un short por aquí comentando el tema de que hay lectura conjunta, sabéis que yo llevo lectura conjunta de toda esta saga, llevo un grupo principal que está muy avanzado, hace poco hemos hecho un parón y he creado un grupo de repesca, de lectura express de la saga para ponernos al día durante ese parón del grupo principal, después reunirnos todas y seguir leyendo la saga ya hasta el final. Nos lo pasamos pipa, yo me lo paso genial y bueno, estoy feliz. Os los enseño así todos rápidamente. Este es el primero, es que son muy bonitos comparados con los antiguos. Este es el segundo. Este es el tercero. Este es el cuarto, mi favorito, mi favorito en diseño, quiero decir. El quinto. Y el sexto, que este es mi favorito en contenido. Es que ya estaba tardando mucho, yo los estaba viendo salir y estaba diciendo ¿por qué? ¿por qué? O sea, ¿en qué cabeza cabe que yo no tenga en mis manos estos libros? Sabéis que es una saga de vampiros muy mamarrachos, que yo siempre os advierto que cuidado, que no romántica, que son vampiros malos de los que les gusta comer personitas y que yo me lo paso genial con ellos. Y bueno, os voy a enseñar ahora los dos que tengo de segunda mano. Después os voy a enseñar otra colección completa, que esto ha sido más un préstamo, pero aproveché para enseñaroslos. Y después ya me lanzo con todo el resto, que son libros novedades de primera mano, porque han sido unos meses muy espléndidos. Vamos con los dos de segunda mano, que estos en realidad no los he comprado yo. Fue mi madre, porque mi madre es lectora y también se vuelve loca de vez en cuando y de vez en cuando va a cosas de segunda mano y se trae como kilos de libros y me dice ¿quieres alguno? Y me traje estos dos de los que había comprado ellas, que se los estoy enseñando juntos pero no tienen nada que ver. Uno de Anne Perry, que es su hermano Cain, que estoy un poco desubicada, creo que es de la saga de William Monk, pero no sé el orden, pero bueno, yo sabía que no lo tenía y es Anne Perry, así que pese a que es tremendamente feo, o sea, qué horror de libro. Pues yo me lo traje. Y después tenemos este que igual, o sea, es que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Bueno, pero Staltos, que es la tercera parte de la trilogía de las brujas y es el que a mí me faltaba, el que no tenía. Tenía el primero y el segundo en libros de estos así de bolsillo y este no lo tenía, así que pese a esta situación, pues me hice ilusión porque ya lo tengo completo. Que yo quiero, me urge, que alguien reedite estos libros en ediciones bonitas, pero no cualquier reedición, porque es que hay veces que hacen reediciones que dicen, bueno, pues para esto no mejoro. No, una reedición bonita. O sea, por favor, ¿alguien se puede currar una reedición bonita de los libros de Anne Rice? Que es que sería la cosa... Vamos, no entiendo, no entiendo por qué nadie ha hecho esto ya. ¿Por qué nadie ha hecho esto? Es que estáis locos. ¿Quién tiene estos derechos? ¿Quién puede hacer esto? Porque estáis literalmente perdiendo oportunidades. Y encima, ahora que se han estrenado las series, ¿dónde están las reediciones? Bueno, en fin, estos son los dos libros de segunda mano. Y ahora vamos a una colección, no sé si es juvenil, middle grade, infantil, no lo sé, pero que he robado básicamente de mi casa. Que además he robado, porque ni siquiera es que fuera mía de pequeña, era de mi hermano. Y mi madre lleva insistiéndome como toda la vida que me lea estos libros porque pues nos gusta la literatura juvenil y son vampiros y son piratas. Y por lo visto mi hermano estaba obsesionado con ellos porque tiene toda la colección. Y yo nunca me los había leído y la verdad es que igual me lesen la pena. Y me traje todos estos libros de aquí. A ver si puedo porque es que pesan, pesan. Me traje todos estos libros de aquí, que son los de vampiratas. Que, bueno, mi hermano no ve el canal. Si lo vieras estaría enterando ahora de que le he robado estos libros. Y me dio rabia porque yo me los cogí. Bueno, me los dio mi madre diciendo mira, es que tenemos toda la colección. Y es mentira. Falta uno. Me falta el último de la colección que además está difícil de conseguir ahora mismo. Así que si me gusta vamos a tener un problema. Pero bueno, la verdad es que me apetece. No sé cuándo voy a sacar rato pero yo ahora que estoy así muy en modo de misterio juvenil y tal pues esto no es misterio como tal, pero son vampiros. Entonces, todo bien. A ver, podemos... Voy a solucionar esta situación porque así no os estoy enseñando nada. Os los voy a enseñar uno a uno pero ahora mismo me estoy dando cuenta que aquí no pone el orden y yo no me lo sé. Cuando me los traje lo busqué el orden y por eso me di cuenta de que me faltaba uno. Pero ahora mismo pues no me acuerdo del orden. Tengo este que es corazón negro. Tengo una ola de terror que es este de aquí. O sea, es que me encantan además los libros. Son muy molones. Oye, ¿no les he quitado las cubiertas para verlo? Ay, mira, pues también son molones por dentro. Bueno, este que es el imperio de la noche. Sangre de capitán y demonios del océano. Vale, a ver, he decidido no ser vaga y buscar cuál era el primero. El primero es este, demonios del océano. Es que es súper bolón el diseño. Y os leo. A los gemelos Connor y Grace no les queda nada en tierra por lo que luchar. Su padre acaba de fallecer y nunca han conocido el cariño de una madre. Temerosos del incierto futuro que les espera deciden huir en barco. Una tormenta impredecible les sorprende en alta mar y cuando están a punto de ser devorados por las olas dos milagrosos barcos acuden en su ayuda. Recogido por el diablo capitaneado por el orgulloso y legendario pirata Moluco Brice Connor se sentirá pronto como en casa y hará suyas las artes de la piratería. En cambio, la suerte de Grace es bien distinta. Sin saber ni siquiera dónde está y encerrada en una habitación a cal y canto todo irá bien siempre y cuando sigan las reglas del enigmático capitán sin rostro. Pues piratas y vampiros. Ahora mismo aquí los vampiros no están en la sinopsis pero te quiero decir, están en el título de la saga. Ejemplo de estos libritos que pasan de moda y de repente ya no se ven. No puede ser. Si son buenos, no puede ser. Así que yo os estaré hablando de estos libros. Vale, y ahora ya vamos todo a compras que he hecho yo de libros de primera mano. Bueno, mentira. El primero no es una compra, es una colaboración que me mandó la editorial. Creo que es la única que tengo por aquí. ¿Qué es esta? La ley del hambre. De Ana Vallabriga y David Zaplana. Os recuerdo que si queréis ver todos estos libros según me llega, pues podéis seguirme en Instagram porque ahí os enseño la mayoría cuando me los compro o cuando me los mandan. Este os lo enseñé por ahí. Además, ya me lo he leído, así que seguramente lo habréis visto más y os estaré hablando de él en vídeos en donde os recomiende o no lecturas. En una noche de tormenta, el cabo Caín Álvarez de la Guardia Civil acude con la patrulla a la llamada de los vecinos de Candasnos, un pequeño pueblo de los Monegros que escuchan gruñidos aterradores en la balsa. Al llegar, un animal monstruoso les ataca y huye, dejando en el agua un brazo amputado. Caín pronto descubrirá que esta víctima no es la primera ni será la última. En Barcelona, Vera es despedida de su periódico por publicar un artículo donde denuncia la mala praxis de Semilia, una empresa de semillas transgénicas ubicada en Candasnos. En lugar de resignarse, decide viajar al pueblo para continuar su investigación y descubrir los oscuros secretos que la empresa esconde. 40 años atrás, Calixta presencia un hecho terrible en la casa de los caciques de Candasnos donde trabaja como criada. Tras quedar viuda, viaja a Barcelona e inicia una carrera como vedette en el molino, pero no podrá sustraerse a su destino y la maldición que la persigue. O sea que está narrada desde distintas perspectivas y en distintos tiempos y es policiaca y con misterio. Tiene buena pinta, así que pues ya os digo que para cuando estéis viendo esto ya lo habré leído. Os enseño dos que también he leído ya y probablemente reseñado en Instagram, pero bueno, son novedades y todavía no habían aparecido en Book Haul, así que ambos además forman parte del reto de Goodreads en la categoría Misterio de 2022 que nos estamos leyendo todos los libros ganadores y estos dos son los primeros que me compré y leí, que son La camarera de Nita Prouse y Un apartamento en París de Lucy Fowley. Os he hablado ya mucho de ellos, yo creo, van a aparecer en muchos vídeos, así que no os voy a leer la sinopsis ni a contar nada más, simplemente pues están aquí como novedades, los tengo los dos. Los dos son Misterio, los dos son Murder Mystery, pero este tiene un ritmo un poquito más lento y un punto de vista un poco más original y este es más thriller y más de enganchón rápido. y ya que estoy con Misterio y os he mencionado el reto de leernos todos los ganadores de Misterio de Goodreads 2022 pues os enseño el resto que tengo aquí que forman parte de ese reto y yo ya me los he ido comprando para irlos leyendo porque quería leerlos en papel y además los encontré de segunda mano que os he dicho antes que eran todos de primera mano pero mentira, estos los encontré por Wallapop. Tenemos Huésped de una noche de Heather Goodenkov. El terror siempre puede volver. Este me llamó mucho la atención ya desde que os hablé de él cuando salió en un vídeo de novedades y tengo muchas ganas de leerlo. Todavía no lo habré hecho seguramente cuando estéis viendo esto. Wiley es una escritora de True Crime que ha decidido terminar su nuevo libro en una cabaña lejos de todo, en los campos de Iowa. Se desata una brutal tormenta de nieve que la deja en pocas horas sin electricidad y casi no le queda leña para su fuego. Muchos años atrás, en una calurosa noche de agosto, una niña corría para no ser alcanzada por unos disparos y lograba salvarse escondida en los campos de maíz. Solo esperaba que su pequeña amiga también hubiera escapado. Esa misma noche, dos personas fueron asesinadas a sangre fría, muy cerca de allí. Ahora, en medio de la tormenta, Wiley va a buscar a su perro y descubre a un niño pequeño, solo, muerto de frío. Pronto queda claro que la granja no está tan aislada ni segura como ella creía. También formando parte de ese reto y de esos ganadores de Goodreads tenemos cosas que hacemos a oscuras, de Jennifer Hillier. También le tengo muchísimas ganas. La verdad es que a todos estos libros de este reto le tengo muchas expectativas. Los estoy leyendo con muchas ganas y con mucho hype por comentarlos y por contaros luego que me han parecido todos y se merecían la pena y todas las cosas. Paris Peralta es arrestada en su propio cuarto de baño. Está cubierta de sangre sosteniendo una navaja de afeitar y su famoso esposo yace muerto en la bañera. Pero a pesar de lo terrible que parece no es el inevitable cargo de asesinato lo que más le preocupa. Los medios se lanzan como sagüesos y no la dejan en paz. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien de su largo pasado oculto la reconozca y destruya la nueva vida que se ha esforzado tanto en construir. No sigo leyendo porque ya sabéis que algunas sinopsis me parecen muy largas sobre todo cuando estamos hablando de misterio pero como pronto os voy a estar hablando de él pues genial. A ver, todos estos libros igual os suenan porque ya os hablé de ellos cuando hice los vídeos que hago todos los años sobre los ganadores de Goodreads pero bueno ahora ya os lo digo teniéndolos aquí en mis manos y con mucha ilusión. El siguiente también de esta categoría es No salgas de noche. Este probablemente es de los que más hype tengo porque creo que me va a gustar mucho. Es de Stacy Willingham. Claude Davis solo tenía 12 años cuando se encontraron evidencias que culpaban a su propio padre del asesinato de seis niñas del pueblo. Ya nunca más sería su protector sino un asesino en serie. Desde ese momento Chloe ha tenido que afrontar las consecuencias de los actos de aquel monstruo el acoso y vandalismo de sus vecinos la destrucción de su familia y su propia adicción a los ansiolíticos. Veinte años después ha logrado iniciar una nueva vida. Es psicóloga en Baton Rouge y está organizando su boda. Todo marcha bien hasta que una adolescente es asesinada y luego otra. Alguien está matando chicas del mismo modo que lo hacía su padre y son chicas que ella conoce. Su pasado la persigue y la historia que creía enterrada parece repetirse. Es que tiene una pintaza increíble y la verdad es que he oído súper buenas críticas. Y ya por último en esta categoría de los libros que compré para el reto de leyendo los ganadores de Goodreads está Más de lo que imaginas de Katie Gutiérrez. Otro de los que más hype me genera de esta lista aunque la verdad es que me apetecen todos mucho pero bueno creo que estos dos los que más. Un baile Lore Rivera se casa con Andrés Ruso en Ciudad de México aunque ya está casada con Fabián Rivera en Laredo Texas con quien además tiene dos hijos. A lo largo de su carrera como banquera internacional Lore divide su tiempo entre los dos países las dos familias hasta que la verdad sale a la luz y arrestan a uno de sus maridos por el asesinato del otro. En 2017 en medio de su habitual búsqueda por encontrar las noticias más recientes e impactantes que se publican en la red la escritora de crímenes reales Casey Bowman se topa con un artículo que detalla ese trágico final Casey se siente inmediatamente atraída por aquello en lo que no se ahonda ¿por qué iba una mujer más aún una madre a arriesgarlo todo por llevar un doble matrimonio? Casey ve una oportunidad localizará a Lore y ofrecerá una visión completa de los hechos las decisiones y las mentiras que llevaron al desastre pero cuanto más tiempo pasa con Lore más se cuestiona las circunstancias que rodearon al propio asesinato pronto su determinación por descubrir la verdad supondrá una amenaza para la tranquila vida de Lore y revelará los muchos secretos que ambas mujeres esconden o sea este pinta a que va a tener un salseo me recordaba mucho a los siete maridos de Evelyn Hugo pero con crímenes de por medio lo cual siempre mejora la situación así que le tengo muchas ganas pasamos ya de categoría y vamos a un cozy mystery que yo me quería comprar desde hace tiempo porque tengo el primero de esta colección y quería comprarme el segundo este de aquí ya os digo que el primero ya lo tenía y en español solo tenemos el uno y el dos y yo quería tener los dos se llama manual para damas sobre el cotilleo y el asesinato el primero era manual para damas sobre el protocolo y el asesinato no os lo saco no os voy a sacar las primeras partes ni partes de colección de otros que están aquí porque ya tengo bastantes montañas de libros pero bueno Diane Freeman es la autora y tienen una pintaza increíble la verdad ojalá saquen más de la colección o cambien los derechos de mano y otra editorial por favor nos traigan todos estos libros porque en inglés hay más Frances Wynne la condesa de Harley permanece en Londres durante el periodo estival de 1899 en compañía de su hermana Lily que está a punto de comprometerse mientras la mayoría de los miembros de la aristocracia se retira a sus propiedades rurales para la temporada de caza ese mismo verano Mary Archer es asesinada en su casa de Londres donde encuentran notas comprometidas con secretos de la alta sociedad cuando descubre que su primo Charles al que acaba de presentar a Mary es el principal sospechoso Frances decide intervenir contando de nuevo con la ayuda de su amigo y vecino George Hasselton Frances colabora con la policía en la resolución de este nuevo caso descubriendo información sobre sus allegados y conocidos que nunca hubiera imaginado el tipo de misterios de época que merecemos en cuanto a cozy mystery en este caso yéndonos un poco al middle grade tengo también por aquí este que es el que me faltaba de esta colección del hotel Winterhouse seguro que me habéis visto enseñar más veces estos libros porque tengo el 2 y el 3 y me faltaba por conseguir el 1 son libros que he ido consiguiendo así en desorden porque los he ido consiguiendo siempre con ofertas y este al final me lo compré por el día del libro son estos libros que además son preciosos porque están ilustrados por dentro y estoy muy feliz de tener ya la trilogía entera Elizabeth Somers no tiene ni la menor idea de por qué sus tíos la envían a pasar sus navidades al siniestro hotel Winterhouse propiedad del peculiar Norbridge Falls a su llegada descubre que el sitio no es tan horrible como lo había imaginado sino que tiene mucho encanto especialmente su maravillosa biblioteca Elizabeth encuentra un libro mágico que podría revelar secretos del hotel y que afectan directamente a Norbridge y a su familia de algún modo ella también se siente conectada a Winterhouse e intuye que es la única persona que puede romper la maldición del hotel yo al principio pensaba leerme estos libros en desorden porque me creí que eran como misterios separados o algo así pero después alguna de vosotras me recomendasteis que consiguiera el primero y me los leyera por orden y eso he hecho por si acaso a alguien le interesa esta información que todavía no es opinión directa mía porque todavía no los he leído pero para que sepáis que algunas lectoras recomiendan leerlos por orden vale vamos a pasar ya a la romántica y a la fantasía por aquí tenemos una romántica contemporánea que me apetecía un montón y esto la verdad es que fue caprichito porque no es un libro que tuviera que tener en físico necesariamente pero yo que sé fue un capricho la verdad del día del libro 99% mío es de Sally Thorne Sally Thorne es la autora de Cariño Cuanto Te Odio que es un libro mucho más famoso bueno pues esta es la última publicación que hemos tenido en español y me apetecía un montón porque es pues una historia romántica de dos señores estos dos probablemente que se van a enamorar de alguna forma pero el punto es que lo hacen mientras reforman una gran casa y eso a mí pues ya me ha ganado os leo solo una parte de la sinopsis porque me acuerdo de esta sinopsis de cuando os la intenté leer en el vídeo de novedades y desistí y bueno no me gustó como estaba hecha pero bueno os leo un párrafo Jamie y Darcy heredan de su abuela una casa de campo en ruinas que deben devolver a su antigua gloria y vender luego Darcy planea estar bien lejos cuando comiencen las reformas pero ve una cara familiar en el porche el extraordinario Tom ha llegado es el contratista lleva herramientas eléctricas y está soltero por primera vez en casi una década nada este libro es súper cortito y me apetece un montón leérmelo ahora que llega el calorcito y me apetecen más este tipo de lecturas y el siguiente romántica que tengo por aquí es completamente diferente y es Dioses de neón de Katie Robert tenía muchísimas ganas de este libro porque creo que va a ser un mamarracheo delicioso y llevo oyendo hablar de él mucho sobre todo en canales extranjeros cuando salió allí y aquí no se ha oído tanto de él pero pues bueno pues ya estoy yo aquí para experimentar y contaros qué tal porque yo creo que me va a gustar por eso lo he comprado y bueno pues ahora os leo de qué va pero os cuento también que está a puntito de salir la segunda parte o sea que nos van a seguir trayendo esta saga en español yo estupendo el mito de Hades y Perséfone nunca había sido tan sexy Perséfone es una de las jóvenes más bellas y populares de Olimpo no dispuesta a aceptar su destino como futura esposa del peligroso Zeus será capaz de proponerle un pacto al mismísimo rey del inframundo Hades se ha pasado toda la vida en las sombras la propuesta de Perséfone de tomar parte en una jugosa y ansiada venganza contra Zeus será excusa suficiente para salir de ellas ese pacto pondrá a prueba sus límites y los sumergirá a ambos en un juego de seducción y peligro en el que deberán arriesgar todo lo que tienen incluso sus sentimientos la novela sensual y descarada que arrasa en Estados Unidos esta frase yo necesito leerla siempre porque me apasiona que vendan este libro como descarado yo creo que me va a gustar a mí el tema de que sean Hades y Perséfone la verdad es que me da exactamente igual pero son dioses y hay mamarracheo hot esto es lo que yo necesito de este libro y ahora ya seguimos con fantasía de distinto tipo y aquí tengo el último Duerme Vela que me he cogido yo tenía clarísimo que de los libros de Duerme Vela este lo necesitaba tener en físico creo que me va a gustar mucho pero además es que es precioso sabéis que yo soy extremadamente fan de los diseños de ediciones de esta editorial porque es que vamos a ver no necesita explicación es que son joyas joyas y este especialmente me gustaba mucho así que pues lo quería en físico aparte de querer leerlo la autora es Zencho y también os cuento que estoy un poco confundida con las fechas porque no sé cuándo vais a ver esto exactamente pero también vamos a tener ya aquí dentro de nada o hemos tenido hace nada la segunda parte de este libro o otro libro del mismo mundo de la autora no tengo muy clara la continuidad tengo poca información en este momento pero seguro que en otros vídeos os he dado más información sobre esto así que no os preocupéis pero bueno que tenemos un segundo en español y este os cuento de qué va seguro que lo habéis oído ya pero por si acaso no porque es que yo creo que me lo voy a gozar espero que sea lectura de este verano en el Londres de la Regencia políticos y taumaturgos tratan de ocultar un secreto a voces la magia inglesa está desapareciendo el recién nombrado hechicero real Zacarías White intentará recuperarla por todos los medios a pesar del desprecio de sus colegas por su condición de esclavo liberado tan solo Prunela intentará ayudarlo aunque sinceramente el destino de Inglaterra trae a Prunela sin cuidado sus objetivos son más cercanos y acuciantes asegurarse una posición sin fortuna ni familia y con un exceso de magia inaceptable en una mujer juntos deberán evitar un conflicto internacional inminente el fin de la magia en Inglaterra y que sus propios secretos salgan a la luz el siguiente que compré es Los Luminarios de Susan Denard yo tenía mucha curiosidad por probar a esta autora de la que ya tenemos en español también otra saga suya pero era como bien he dicho es una saga entonces me da un poco de pereza meterme en la saga si todavía no sabía si me gustaba la autora y por otro lado tenía muchas ganas a este pero todavía no estaba traducido cuando anunciaron que lo iban a traducir tuve súper claro que la forma en la que quería conocer a la autora era leyendo este que en principio es autoconclusivo o al menos de momento solo tenemos este me he enrollado mucho no sé si esta frase tiene sentido espero que hayáis entendido lo que quería decir que lo he comprado sobre todo por la autora y también me llamaba el libro porque he oído muy buenas críticas os leo ya seas cazador o presa el bosque te espera el mayor deseo de Winnie es unirse a los luminarios una antigua orden que protege a toda la humanidad de los monstruos y las pesadillas que surgen del bosque de Hemlock Falls cada noche al cumplir 16 años Winnie se presentará a las pruebas mortales necesarias para convertirse en cazadora así podrá demostrar que es leal y restaurará el buen nombre de su familia que fue puesto en entredicho cuando se descubrió que su padre era un traidor y para sobrevivir a las pruebas Winnie le pide ayuda a Jay quien tiempo atrás fue su mejor amigo y ahora es uno de los cazadores de monstruos más prometedores de la orden juntos descubrirán que hay un peligro acechando en el bosque de Hemlock Falls para el que nadie está preparado tengo que reconocer que la sinopsis de este libro no me parece que diga mucho pero a mí me apetecía mucho no por su sinopsis la verdad sino por las opiniones de otras lectoras que llevaba tiempo oyendo de las lectoras en inglés porque hace muy poquito que ha venido aquí en español así que por eso yo le tenía ganas porque la verdad es que lees esta sinopsis y dices bueno pues tampoco sé por qué te llamó tanto la atención y tenéis razón y no puedo negar que también me mola la oscuridad de este diseño ah mira no me había fijado que aquí tenemos frasecita de Lake Bardugo te atrapa y hace que quieras más y más el siguiente que aproveché para comprarme en el día del libro es este de aquí Charley Harris sabéis que colecciono y que me están sacando estas nuevas ediciones preciosas preciosas obviamente tienen que formar parte de mi colección este es el segundo de esta colección de Gany Rose yo no tengo el primero todavía en estas ediciones porque tengo una edición antigua y bueno pues me daba reparo comprarme el libro repetido pero el segundo ya no lo tenía porque nunca llegaron a editarlo en esas ediciones antiguas así que pues me lo he pillado porque sabía que iba a ocurrir espero que tengamos pronto el tercero y este se llama Una larga conquista obviamente no os voy a leer porque es la segunda parte de esta saga pero bueno espero estaros hablando de estos libros muy pronto y es que mirad que bonito mirad que bonito y de nuevo colorines ¿puedo ser yo más feliz de que me estén trayendo todos los libros de Charlene Harris en español con coloritos? es que el siguiente que decidí comprar es también una reedición de unos libros muy antiguos que ahora tienen serie en Netflix y genial porque me gustan muchísimo estas nuevas ediciones y yo nunca los he leído la agencia Lockwood este es el primero este es el primero la escalera de los gritos y tengo muchas ganas de leerlo ver si me gusta y si me gusta pues seguiré para adelante la colección porque si no me equivoco ya tenemos tres son muy chulas la verdad como es el primero de este si os puedo contar algo extraño está pasando en Londres todo tipo de fantasmas apariciones espíritus y espectros están surgiendo en la ciudad y no son precisamente amistosos solo los jóvenes tienen las habilidades psíquicas necesarias para ver estos peligros sobrenaturales y acabar con ellos muchas agencias de detección psíquica han comenzado a brotar como setas para terminar con esta amenaza y compiten entre sí en este duro negocio la intrépida Lucy Carlyle se une a Anthony Lockwood el carismático líder de la agencia Lockwood que funciona sin la supervisión de ningún adulto ambos junto con su divertido amigo George se ven forzados a investigar una de las casas encantadas más famosas y temidas de Inglaterra conseguirán sobrevivir a su legendaria sala roja y bueno ya os digo que tenéis la serie en Netflix que yo no me quiero ver hasta que no pruebe los libros pero por si os interesa y atención atención que estamos ya casi en verano y después de verano que viene el cozy win y tenemos librito de casas encantadas solo me quedan tres ya casi acabamos pero son tres librazos también el siguiente que me pillé fue Bella Donna de Adaline Grace es un libro que yo tenía muy fichado intenté intenté ser buena y contenerme vale cuando salió en español porque yo no tenía fichado de antes intenté contenerme y decir espérate a ver las opiniones que hay sobre el libro un poco pero es que encima de todo es tan bonito es tan bonito que me lo tuve que traer y ya está espero que me guste tiene pinta de ser así muy gótico tiene también bastante romance y fantasía y misterio y se llama Bella Donna es que se llama Bella Donna yo no lo necesitaba huérfana desde que era un bebé Signa ha crecido con una serie de tutores cada cual de ellos más interesado en su fortuna que en su bienestar y todos han tenido un final prematuro los únicos familiares que le quedan son los esquivos Hawthorne una familia excéntrica que vive en Thorn Grove una finca tan reluciente como sombría su patriarca lamenta la pérdida de su mujer celebrando fiestas salvajes mientras que su hijo lucha por controlar la reputación de la familia que está en decadencia y su hija sufre una enfermedad misteriosa pero cuando el espíritu inquieto de su madre aparece reivindicando que la envenenaron Signa se da cuenta de que la familia de la que depende podría correr un grave peligro y consigue la ayuda de un osco mozo de cuadra para atrapar al culpable la mejor opción para descubrir al asesino es que Signa se alíe con la muerte una sombra fascinante y peligrosa que nunca se ha alejado de su lado a pesar de haber convertido su vida en un infierno muerte le muestra a Signa que su creciente conexión quizás sea más poderosa y más irresistible de lo que había imaginado o sea según la sinopsis yo para mí este libro lo tiene todo espero que no me decepcione y por dentro tiene los detallitos es que me gustan mucho todos los libros que he cogido tanto porque creo que me van a gustar mucho como por las ediciones casi todos al menos bueno es que estas ediciones es que estas ediciones las amo muchísimo o sea no voy a hablar de esto aquí que es que me lío me lío y me quedan dos todavía el siguiente que he cogido es el primero que he comprado de Elise Koba una autora a la que la tengo muchísimas ganas he cogido este que es un trato con el rey de los elfos esto es culpa exclusiva de Stivalid de mi odisea literaria porque yo esta autora la tenía en la mira y era una autora que digo bueno en algún momento la probaré concretamente va a salir dentro de poco la tercera parte de esta colección que es de vampiros entonces yo tenía en mente bueno cuando salga ese vampiro seguramente lo lea pero hace poco Stivalid hizo un vídeo sobre la autora a cuenta de que hizo la traducción simultánea en una de las presentaciones de la autora aquí en España hizo un vídeo blog en el que hablaba de la autora y de todos sus libros y de todos los libros que ya se había leído y bueno pues no os cuento más de ese vídeo porque os lo voy a dejar en la cajetilla para que vayáis y lo veáis pero el caso es que yo vi ese vídeo y me entró una ansia por leer a la autora o sea es que me enamoré me gustó tantísimo todo lo que con toda la autora de sus libros de todo todo o sea ese vídeo todo me dieron unas ganas tremendas de todo después de ver ese vídeo yo lo que hice inmediatamente porque yo a veces me pongo un poco obsesiva con las cosas que de repente me llaman la atención lo que hice fue buscar a la autora así en internet y encontré información encontré entrevistas me cayó súper bien o sea estoy como enamorada de esta autora antes de haberla leído entonces obviamente dije necesito leerme sus libros tengo que probarla el hype está alto vale o sea espero que no me decepcione porque lloraría muchísimo porque ya digo que es que me ha encantado ella como persona cuando habla de escritura cuando habla de lectura esa pasión que transmite por sus libros y por en general la literatura de fantasía y de todo no sé o sea ya digo que fue como una necesidad de no me voy a esperar ni a vampiros ni a nada me voy a comprar todos pero bueno no estoy tan loca así que no me compré todos y decidí que iba a empezar por uno de los primeros de colección en español también nos están traduciendo otra saga entonces dudé entre las dos pero por lo que oí a la autora y a Estivaliz en ese vídeo sobre este libro pues me decidí por este porque además de esta colección era el tercero este que quiero de los vampiros así que digo ya la empiezo es una fantasía que debe ser muy sencillita muy fácil muy fácil de leer muy ligera muy centrado en el romance pero que creo que puede tener muchas de las cosas que yo busco es decir una lectura de confort una lectura de esas como para ser feliz pero en vez de en otros géneros pues en este en este caso pues vamos a tener elfos que a mí no es una cosa que a priori me llame pero estoy súper predispuesta a que me guste así que aquí lo tenemos si este me gusta que espero que sí pues obviamente me daré al vicio y me leeré todos los demás y la otra saga también si no me gusta mucho raro me parecería la verdad pero bueno si no me gusta probablemente aún así le dé otra oportunidad con la otra saga o con el de los vampiros que está por venir porque chica vampiros pues siempre madre mía lo que me he enrollado y ni siquiera os he leído la sinopsis los elfos vienen por dos motivos por la guerra y para encontrar esposa y en los dos casos traen consigo la muerte hace tres mil años los humanos eran cazados por poderosas razas poseedoras de una magia salvaje hasta que se hizo un pacto ahora y desde hace siglos los dos elfos toman a una joven del pueblo de Luela para convertirla en su reina humana serla elegida es interpretado como una sentencia de muerte por la gente del pueblo una marca de la que Luela de 19 años está agradecida de haber escapado en su infancia en cambio ha dedicado su vida a estudiar herbología con el objetivo de convertirse en la única curandera del pueblo hasta que el rey elfo llega inesperadamente a buscarla y no sigo leyendo porque creo que ya nos podemos imaginar de qué va esta movida y pasamos ya al último libro de este bujol que ahí es nada que también es la segunda parte de una trilogía que yo me leí el primero me encantó tenía muchas ganas de seguir y no quería seguir esperando porque se me va a olvidar y tengo aquí de Naomi Novik el último graduado que es la segunda parte de la saga esta de la escolomancia la segunda lección de escolomancia el primero era una educación mortal yo no lo tengo en físico me lo leí en digital y luego me arrepentí mucho de no tenerlo en físico lo primero porque son muy bonitos y lo segundo porque me gustó mucho entonces bueno pues he decidido que con este segundo no iba a cometer el mismo error y me lo he pillado en físico tengo muchísimas ganas me gustó mucho el primero como digo pero es que además el primero tiene un final de infarto que sí o sí hace que quieras leer el segundo así que tengo muchas ganas y ya digo que no quería dejarlo pasar mucho porque al final es una saga con continuidad y se me va a olvidar todo se me van a olvidar los detalles bueno a ver no se me va a olvidar porque lo tengo bastante fresco porque me marcó bastante y me pareció original no sé no se me está olvidando pero los detalles los detalles sí se me van a olvidar los secundarios ciertas cositas no sé qué así que quiero leerlo sin dejarlo demasiado no os leo porque es segunda parte pero bueno una educación mortal iba de un colegio de magia pero para el carro porque no tiene nada que ver con lo que te puedas imaginar con un colegio de magia porque todos nos vamos a lo que nos vamos y no tiene nada que ver es súper oscuro es una especie de colegio para gente que tiene poderes y cosas pero es una sociedad distinta rara donde todo el mundo corre peligro todo el rato porque todo el mundo está en riesgo de morir y de ser atacado y asesinado y es muy guay yo creo que tampoco os voy a contar más porque lo que mola precisamente es cómo te van contando poquito a poco gotita a gotita todo lo que conforma ese mundo y por qué es así y cómo funciona y todo así que pues ahí te quedas pero el caso es que estos chavales están en un colegio en el que todo el rato están intentando matarles y ellos tienen que aprender cosas y graduarse pero también tienen que sobrevivir y a mí el motivo por el que eso funciona así cómo está todo construido el mensaje que hay detrás me gustó muchísimo y además me pareció original tanto por el qué como por el cómo porque también me gustó mucho cómo está narrado que precisamente es una de las cosas que hace que mucha gente no haya entrado mucho a esta trilogía pero a mí me encantó es una primera persona de una protagonista femenina maravillosa y por qué os estoy yo reseñando este libro en un book haul pero bueno pues ya está este es el último que tengo por aquí y ya está ya está estos son todos los nuevos libros que han llegado a mis estanterías qué os parece os ha gustado la selección que he hecho yo estoy muy feliz la verdad además he hecho he recolocado las estanterías durante los últimos vídeos seguramente lo hayáis visto pero a lo mejor no os habíais fijado pues estoy recolocando las estanterías para que todos queden mejor y estoy muy muy feliz porque están entrando libros que me interesan mucho que creo que me los voy a gozar y que además son de bonitos y quedan de bien juntos contadme en comentarios cuáles han sido vuestras últimas compras habéis leído alguno de estos os apetece alguno de estos os llaman la atención no os llaman la atención lo que más os apetezca comentar y hablar conmigo sabéis que yo siempre disfruto muchísimo contestando a todo lo que me decís y cotilleando todas vuestras compras y lecturas así que vamos hablando y nos vemos en próximos vídeos chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!